bueno aquí lo tenemos a miguel ángel solera buenas tardes miguel tío que tal que pasa sobre bien tío aquí estamos que está la gente diciendo lanza que al reloj que está viendo se me escucha muy alto como no será porque tengo yo el tuit bájale el volumen así se escucha mejor a ver si ahora perfecto vale vosotros lo escucháis bien por ahí no grande miguel te queremos si yo a vosotros pues nada sobre lo que yo quería contar es bueno lo que tú ya sabes desde hace dos semanas después de nada ya sabes está una mirando el móvil tal lo llaman pasar el rato bueno voy a meter en el instagram y ahora no es que no es que me pudiera meter lista de una es que no me podía meter nada digo no sabes no me puede meter ni mis cuentas de correo ni en mis cuentas bancarias ni en nada entonces que hice pues naturalmente intenta arreglarlo de la manera más rápida que no pude y después con nada al final mira lo que ha pasado tío he dado de baja todo y ha sido un poco corta rollos pues claro yo lo tengo organizado ahí en el instagram porque la gente puede tener el instagram que totalmente comprensivo está también de que lo tenga para divertirse y para que sepa hacerse excel si por hacerse cosas y eso está guay pero algunos artistas yo creo que todos lo tenemos para trabajar e incluso la red social no la terminamos de llevar a nosotros la llevan otras personas muchas veces entonces a mí me ha jodido tío porque ya estaba todo muy bien organizado ahora qué pasa pues ahora ciertas cosas las tengo que volver a comenzar otra vez desde el principio entonces de ahí ha sido que se haya aplazado porque no se ha suspendido ningún concierto simplemente se ha aplazado porque yo me tengo que ir a chile tío me tengo que ir a chile tengo otra fecha que por ahí por eeuu tengo que ya se está mirando en méxico en colombia había alguna otra cosa entonces mi responsabilidad era coger las energías para lo que me viene ahora así que he hecho una una cuenta alternativa que tú ya la tienes pueblito que la vamos a promocionar me he puesto el sicario indestructible porque ya ya que me voy a poner sí porque me pongo hemos intentado recuperarle la cuenta mediante varios hackers y claro la mía la conseguimos recuperar la de joe win de rosa rosario la tenía desactivada y se la hemos conseguido recuperar también pero con la de él no había manera de recuperarle nada porque él a él le han hecho otra cosa diferente que no es lo típico de que te bloquean la cuenta a él han bloqueado a mi anillo voy a sacarme toda la información posible gracias a dios que por estos hackers también otro amigo que tenía por ahí buenos hackers del mundo entero hace un poquito como minority report o algo pero bueno el tema era pues no joderme a mí no jode a mucha gente que me sigue que me apoya y estamos de puta madre hay una conexión muy guapa porque hay muy buen ambiente no entonces este buen ambiente me gustaría seguir conservando lo pero mira las cosas que me pasan tío es que cuando me dijo a mí este amigo que me consiguió esa amiga tuya que le mandó un saludo a irina me dijo mira lo que te han hecho aquí tío esto se lo hace a donald trump pero tengo que tomar con humor que hago que hago sí sí porque además ya os digo que los contactos que hemos mandado para solucionarlo eran gente que de hecho lo ha hecho con otras cuentas con la mía por ejemplo yo si os acordáis la que me subió él a mí cuando el concierto y no había forma vamos a poner su cuenta nueva y para todos los que nos veáis con ciertos de chile por ahí siguen en pie sí claro toda la gira esta que tengo ahora en el continente americano todo eso está bien está normal sabe pero hay que entender de que oye tío si yo llevo mis cosas y lo llevo a través de una red social yo no sé si me está bien a mí no me está viendo nadie el que más ha quedado esto ni nada porque son gente bastante potente pero que yo tampoco soy nadie para qué para que os metáis ahí como si fuera yo no veas tío que mira qué fácil habéis recuperado las cuentas vosotros amigos míos también pero cuando este tío me empezó a decir por no vea porque esto lo otro yo desesperado ya entonces bueno ya no aguantaba a las dos semanas he tenido que hacer esto que sepáis que he tenido que hacerme la cuenta con el correo de un colega porque yo no me lo podía hacer me quería sacar otro correo pero claro yo teniendo diga no voy a hacer otro correo yo no sé ahora si me van a volver a coger esto ya sabéis un poco paranoico claro pero que ya está vosotros estarán atentos a la cuenta de dj cáncer y a la mía claro exacto porque ahora ellos van a compartir su historia yo lo voy a hacer también pero no voy a tener ninguna repercusión porque te voy a hacer un relito lo voy a poner en compartido también perfecto pues y entre todos pues vamos también uniéndonos los que realmente construimos todo este como te digo todo este personaje del sicario y su universo no esto me de qué me va a servir sobrino pues mira puesto me va a servir también se lo digo a todos los colegas artistas mi experiencia personal en redes yo teniendo un porcentaje de seguidores como eran veintipico mil me da un poco igual eso pero después esa no es la realidad yo en historia como mucho que es donde más la gente lo ve yo he conseguido 7 mil visualizaciones teniendo 20 mil seguidores entonces quiero decir con esto a mí de qué me sirve pues mirándolo por el lado positivo me va a seguir gente que realmente me sigue entendéis incluso no sorprendáis si os cojo a más de uno mando un mensaje y os pregunto por una canción mía de hace diez años que como no la sepáis os voy a bloquear porque no quiero saber nada de vosotros tío que me que me venía a cotillear o a ver lo gángster que soy pues tener cuidado porque os podéis encontrar con muchas sorpresas tío deja de tocarme los cojones ya por favor tío aquí hay gente que ya está buscado dice yo ya te agregué claro tío porque hay gente que realmente está apoyando y está construyendo mira esta historia mía del sicario el tema música y todo eso yo sin mis seguidores y sin la gente que me escucha yo no existo yo no soy nadie en realidad estamos yo hago música porque porque necesito hacer música y cada vez pues oye me desprendo de historia no el otro día me dijo un compañero una cosa que vi que me piropeó en realidad me dijo que que estaba yo estancado pues a mí eso me encanta no porque eso quiere decir que estoy haciéndolo bien si si tu línea se basa al final en acceso y nada luego eso de los conciertos de aquí me tienes el volumen alto se escucha por ti cuando hablo a ver ahora a ver ahora ahora mejor parece que si lo que le digo la gente que sepáis que los conciertos de málaga alicante y todo eso que sean pospuestos por el tema de cara se ha juntado la fecha con la gira pero que también siguen en pie para cuando efectivamente de todas maneras como yo he sido prudente he devuelto dinero de todas las entradas que yo entiendo de que muchos de vosotros vayáis a todos los conciertos que podáis pero lo he preferido hacerlo así porque no quiero historias extrañas ni el rollo raro cuando vuelva de la gira pues ya establecemos la fecha que seguramente lo haremos para que os enteréis mucho antes de acuerdo dar las gracias otra vez bueno puedo darte las gracias a ti paulito que eres la hostia que me ha estado apoyando desde el minuto 1 seguir el canal de pablo porque merece la pena ya estáis viendo que los invitados que va teniendo en el canal pues son muy interesantes ahora víctor otra otro peso pesado vamos a decir de la escena oye este canal está guapo a mí me gusta gracias miguel después tengo que decir otra cosa mi dj cáncer una pasada también muchas gracias a mi dj porque es una persona que persevera y porque estáis luchando y sobre todo al gremio de los tatuadores al gremio de los tatuadores al gremio de los moteros que estáis ahí a tope desde el segundo uno y conmigo así que muchas gracias os voy dando noticias a pablito os va a publicar eso y nada vamos a vamos al lío quiere decir algo más miguel ya que estás aquí aprovechado yo ya lo que nada promocionar el canal de pablo que a veces toca temas serios porque toca actos más serios muchas veces los cuales no os tomáis demasiado en serio y hacéis mal sabe pienso que es un canal de difusión de libre pensamiento también pero también tienes un toque de humor bastante potente y aprovechado de eso tío pues la amiga el tío queda dicho para la gente que nos está viendo ya sabéis esto ha sido lo que ha pasado ahora en un rato tenéis un real en mi cuenta con él como compartido para que le podáis seguir y nada pues miguel tío como siempre un placer y ya saben lo que yo me voy yo me voy ya como ya sabe me voy ya en un ratillo pero que yo si no es por mí pues por pablo y por dj cáncer entre la ley de todas maneras dj audaz no puede salir de su país porque tiene problemas legales entonces el resto de conciertos que no sean de chile lo haré con dj cáncer de acuerdo para que sepa ahí que vamos a tener dj cáncer y sicario para los restos pues bueno miguel tío un abrazo fuerte y un besote sobrino que os quiero gracias venga grande tío un abrazo